¿Cómo estamos amigos? Nos levantamos con una buena noticia y es que finalmente la FDA le provee autorización completa a la vacuna de COVID de Pfizer-BioNTech. Algo que yo sé que muchas personas estaban esperando, especialmente algunas que no se habían puesto la vacuna, porque lamentablemente confundían la aprobación de uso de emergencia con algo experimental. Cuando una cosa no tiene que ver con la otra. De hecho, tres de cada diez personas que no se han vacunado han dicho que no se han puesto la vacuna porque todavía la FDA no la había aprobado de manera completa. Para que usted tenga una idea, cuando la FDA aprueba un tratamiento, en este caso la vacuna, por uso experimental, le requiera a la compañía que tenga por lo menos dos meses de data que demuestre que el tratamiento es seguro. Una vez se llega a esa autorización completa, esa data en términos de la seguridad del tratamiento, obviamente en este caso la vacuna de Pfizer, ya se extiende a más de cuatro meses y esto obviamente le puede dar a usted más seguridad de que posibles efectos secundarios en la población se han monitoreado, se ha estado vigilando y que obviamente la conclusión es muy clara que la vacuna es extremadamente segura. Yo creo que otra de las áreas importantes con esta aprobación es para madres y padres que quizás estaban indecisos sobre ponerle la vacuna a sus hijos y ahora que hay una aprobación completa, puede ser que esto los ayude a tomar esa decisión. Una de las cosas que yo creo que también va a empezar a ocurrir es que existen compañías, compañías grandes, empresas grandes que estaban esperando esta autorización para crear mandatos en términos de sus empleados y las personas que trabajan para esa empresa que tengan que recibir la vacuna de COVID. Anteriormente yo creo que había escepticismo sobre un mandato legal, si se justificaría o no, porque era el uso de emergencia. Ahora obviamente tiene un uso completo dado por la FDA. Así que es una buena idea. Yo creo que no va a resolver por completo, obviamente, el problema que tenemos, que hay una población que no se quiere vacunar, pero yo sí creo que nos va a ayudar a aumentar a un por ciento. No sé si es 5 por ciento, no sé si es 10 por ciento, ojalá más, pero nos va a ayudar a aumentar esas personas que se están vacunando, ya sea porque con esta información se convenzan o porque trabajan para empresas que van a establecer un mandato derivado de esta autorización. Así que, mi gente, protéjanse. Cada día está más claro. Todavía estamos en el medio de esta ola de la variante Delta. Sabemos que la data de Israel, de personas que han recibido una tercera dosis, también es bastante prometedora creando una inmunidad significativa. Pero bueno, eso es otro tema. Para aquellos de ustedes que todavía no han empezado ese camino de vacunarse, hágalo hoy. Esto es una buena noticia y buena información.